¿Por qué lo acusan de acoso sexual y su partido lo protege? ¿Por qué también está acusado de maltrato animal? ¿Por qué pone a los extranjeros por sobre los chilenos? ¿Por qué dice que el problema de Chile es que hay muchos chilenos? ¿Por qué eliminará las ISAPRES y reventará con ASA? Porque en el modelo que nosotros proponemos no van a existir las ISAPRES. ¿Por qué hundirá la economía de Chile? Si sale BORI, la economía chilena se va a abundir, va a estar en una combinación convexa entre Argentina y Venezuela. Eso es así, ¿de acuerdo? Porque su equipo le quiere meter inestabilidad al país. ¿Por qué es un gran defensor de Maduro? Porque se van a robar los fondos de pensiones de todo Chile. En los sistemas de seguridad social no existe la propiedad privada como la entendemos hoy en el sistema de FP, que se ha manifestado con tanta nitidez a la hora de sacar los retiros, ¿no es cierto? Pero para que la gente lo entienda, en futuras pandemias, con el sistema que ustedes proponen, no habría posibilidad de retiros. A ver, a nosotros no nos gusta la... Senador, en el sistema que ustedes proponen, en futuras pandemias no habrá retiros, o sí habrá retiros del ahorro previsional. No, no está en el programa aquello. Eso no está en el programa. Porque nunca ocupa la bandera chilena. Porque él sabe que no está capacitado para ser presidente. ¿Por qué no podría ser usted un candidato del Frente Amplio? ¿Lo descarta de plano? Lo descarto de plano. Creo que no tengo la experiencia suficiente, ni... y me falta aprender mucho. Lo mismo que dice Iskia Sitches, que no tiene la capacidad. Y me dijo lo mismo, yo creo que es bueno partir reconociendo las limitaciones propias. A mí me falta mucho por aprender. Yo lo descarto de plano. Si no creo que tenga las competencias necesarias en este momento, me falta mucha experiencia y aprender mucho antes de... ¿Por qué no tiene estampa de presidente? Porque es un cagón que se paraliza cuando tiene miedo. Porque Chile merece un mejor presidente. Gracias por respeto contigo los estudiantes. Gracias por respeto contigo los estudiantes. Gracias a San Juan. Cucha, ¿qué tenés que yo? Nos querías ganar porque tú crees. Cucha porque tú eres. Punto! Va a caminar tranquilo. Nosotros... Gracias.